Bienvenidos a Lanzarote Emprende, comenzamos con el curso escolar, una nueva temporada de este programa en el que sobre todo prestamos atención a aquellas actividades de negocio que se desarrollan en la isla de Lanzarote que nos aportan un plus, un valor añadido de las que aprendemos también a reflexionar y a entender que nuestro entorno es muy diverso en cuanto a propuestas y proyectos empresariales. Vamos hoy a centrarnos sobre todo en el asociacionismo agrario, saben ustedes que es una medida transformadora de la sociedad y de su entorno y que está cuajando en la isla, queremos hablar de la fórmula de las SAT, dentro de unos minutos sabrán de lo que hablamos, hemos invitado para ello a personas cualificadas como es el caso de Leandro Caraballo, un PR que es precisamente también integrante de este SAT en Lanzarote, bienvenido Leandro. Hola, buenos días. También está con nosotros Gustavo Crespo Rodríguez que es vicepresidente de esta iniciativa que sobre todo se basa en el cooperativismo y en lo que viene a ser ese producto ecológico que pueden encontrar ustedes en el mercado con un sello de calidad y sobre todo con una proyección fuera de la isla de Lanzarote. Gustavo, bienvenido, buenas tardes. Y también nos acompaña en esta mesa Esteban Betancourt que es una de las personas que va a poner en marcha próximamente y está sobre todo intentando que se coma mejor en la edad infantil con los ecocomedores. Bienvenido Esteban. Hola, buenos días. Bueno, vamos primero a definir lo que es una SAT, es una sociedad agraria de transformación. Leandro, comenzamos contigo porque este es un proyecto que lleva dos añitos más o menos entrando en materia en la isla de Lanzarote intentando recopilar todo tipo de esfuerzos y me gustaría que nos hablases un poquito de cómo se inició el proyecto y sobre todo la definición de lo que es una SAT. Una sociedad agraria de transformación es una especie de cooperativa, en lo estatutario es más fácil de constituirla y la iniciativa surge porque el agricultor en Lanzarote siempre va por su cuenta y las ventajas de estar asociados son evidentes y entonces es una iniciativa más bien de Santiago Tabárez que haciendo un esfuerzo en buscar que la gente se asociara alrededor de un proyecto y alrededor de un proyecto ecológico. Es decir, buscar nosotros en Lanzarote no podemos competir con productos que vengan de otros sitios del mundo con costes inferiores, con costes del agua también por debajo y lo que se trata es buscar en Lanzarote un producto diferenciado adaptado al suelo de Lanzarote, al clima de Lanzarote y uno de los productos estrella que ha sido siempre es la batata con muchísimas cualidades y lo que pretendemos es que ese cultivo y otros más dentro de una línea ecológica pues darle el valor que tiene y solo cada uno por su lado entendíamos que no era la manera por tanto potenciar el asociacionismo para lograr ese objetivo. Siempre lo decimos, la unión hacia la fuerza específicamente cuando hablamos de un sector primario que no deja de ser valorado en la isla de Lanzarote pero muy pequeño en proporción, en cantidad, en volumen sobre todo de producción, ustedes intentan superar esos obstáculos uniéndose. ¿Ha sido una tarea fácil? ¿Cómo han roto también lo que vienen a ser esas desconfianzas que se venían arrastrando por parte de muchos agricultores y muchos ganaderos en la isla de Lanzarote? No, fácil no es, es una tarea bastante complicada porque de hecho el agricultor y la gente en general no está acostumbrada a trabajar en grupo sino de forma individual, entonces conseguir que vuelvan a coger confianza para regruparse, trabajar en una cooperativa es complicado y más cuando lo hemos tenido años atrás, muchos años atrás, una cooperativa que fue bastante mal, hubo gente con malas experiencias, entonces retomar otra iniciativa igual, aunque sea con otra expectativa, es muy complicado. Ustedes por lo tanto tienen que demostrar con hechos más que con palabras que pueden funcionar, que son la alternativa. Exactamente, exactamente. Esteban, hablábamos de producto ecológico, ¿ahora mismo está de moda, está al alza, digamos esta variedad en la que muchos agricultores no solamente se están volcando por sensibilidad sino también porque parece que hay un canal de rentabilidad importante? Bueno, está al alza, cierto, puesto que ahora mismo a través del ICA, que es el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, se han solicitado aquí en Lanzarote bastantes agricultores que quieren continuar en esta línea. Ahora mismo en la isla pues hay un número bueno de agricultores que cultivamos en ecológico y hemos visto que hay una buena demanda, si bien es verdad que nuestra isla no produce todos los productos que el cliente demanda, pero vamos también caminando en esa línea porque una de las cosas que mantiene lo que es o que persigue la agricultura ecológica es que el producto sea local, de temporada y hacer posible lo más fresco posible para que no pierda calidad. Hablamos hoy de esas sociedades agrarias de transformación que no es nuevo porque digamos que se originaron en 1941, por lo tanto hay ya un desarrollo y también se desarrollaron precisamente en torno a la figura de los huertos familiares. Pero ustedes para adaptarse al entorno de la isla de Lanzarote, ¿qué han tenido en cuenta? Porque tenemos que hablar de que son sociedades que son muy sensibles con el entorno porque ustedes también intentan transformar lo que viene a ser la propia mentalidad del consumidor. Sí, lo que se trata es aprovechar la agricultura ecológica en uno de los puntos, lo que se trata es cultivar variedades autóctonas adaptadas al medio que lleven el mínimo gasto de energía. Tenemos la batata, un cultivo que lleva muchísimos años, productos de calidad que se exportaban a todos los sitios del mundo. La agricultura ecológica también pretende que sean mercados en corto. Si yo produzco batatas y tengo un mercado local que me lo pueda absorber, no tiene por qué caminar 20.000 kilómetros y gastar energía en llevarlo a otros sitios del mundo, sino hacer un producto de calidad. Concienciar al consumidor que tiene que pagar ese plus por el producto de calidad, que preserva su salud, que ese producto está preservando el suelo porque no estamos aportando ningún contaminante ni al suelo ni a la atmósfera y es un factor de concienciación. Así que tenemos esa filosofía de consumo, sobre todo de no sobreexplotar, ¿no? Sí, sí. Esa parte falta. De todas maneras, ahora estamos en un momento crítico. El consumidor no dispone de todo el dinero cuando el consumidor va al supermercado. Si no tiene más dinero, va por lo más barato. Cuando realmente la situación cambie y quiera preservar su salud, verá que aunque compre un poco más caro, realmente está comprando muchísimo más barato. Si compramos algo que nos cause enfermedad, estamos comprando muchísimo más caro, aunque nos lo regalen. Y entonces habrá que hacer una labor de formación del consumidor, del agricultor y de toda la sociedad en general, para que comprenda que si cultivamos respetando el medio, respetando el suelo y respetando la salud, nos conviene a todos. Gustavo, vamos a hablar de cifras. Hay números, ¿no? En estos dos años han conseguido ustedes cierto posicionamiento. ¿Cuáles son esas cifras? Muchas cifras en concreto no hay, porque prácticamente el primer año fue un año de constitución donde se intentó localizar productores, enterrarlo en la SAD. En este último, bueno, este año que estamos corriendo, pues se ha vendido gran parte de cebolla, en torno a 50 o 60 mil kilos de cebolla. Entonces, de los pocos productores que hay dentro de la SAD, batata también vamos por cifras similares y entonces estamos intentando captar más productores para aumentar las cifras y a la vez no solo aumentar las cifras, sino que la mayor parte de productores estén incluidos dentro de la SAD. Una pregunta un poco general a los tres invitados hoy en Lanzarote Emprende. Hay quien considera, técnicos incluso que ahora mismo están desarrollando el futuro piol de la isla, que la agricultura no saldrá nunca adelante, es decir, que seguirá siendo un espacio testimonial, un sector que no va a eclosionar de la manera que a lo mejor muchos puedan tener en mente, ¿no? Que se convierta en un sector pujante de la isla de Lanzarote y que sirva para el autoabastecimiento. ¿Qué consideran ustedes que puede ocurrir en el futuro? ¿Confían en que la agricultura lanzaroteña sea autosuficiente? Hombre, si todo el mundo es consciente que la agricultura es la que hace el paisaje, que el turismo requiere paisaje, llámese en las aéreas, llámese agricultura de toneras, llámese cualquier cultivo, llámese enarenao, si tiene el componente de paisaje y encima hacemos un producto de calidad que nos llega a un turismo de calidad que sabemos hacer marketing para que ellos lo consuman aquí sin tener que llevar el producto fuera como se hacía antes, que teníamos que sacar las cebollas, las patatas, lo que vamos a producir nunca vamos a llegar al 100%. Ahora, por estrategia debemos producir un tanto por ciento de los alimentos. Si encima es mantenedor de paisaje, ¿qué lo necesitamos para tener un turismo de calidad? Si todos nos implicamos, los hoteleros se implican, los restaurantes en consumir ese producto y darle ese auge, pues tendremos una agricultura que mejorará bastante, no será la panacea, pero seremos capaces de mejorar el sector. Pero tiene que ser entre todos, ni cuatro agricultores lo van a sacar, ni dos personas que se les ocurra, esto tiene que ser una labor de toda la sociedad. Esteban, la misma pregunta y luego también añadimos esa parte en la que ustedes están trabajando, en los ecocomedores, parece mentira que en este siglo XXI todavía no se hayan generalizado, sobre todo por las bondades que se vinculan al producto ecológico. Pero hay una dificultad que se llama precisamente el poder mantener una producción más o menos estable y el poder atender los comedores y esas demandas y exigencias que pueda tener la comunidad educativa. Cierto, aquí en Lanzarote, este curso que comienza ahora va a ser el tercer año que aplicamos el proyecto de los ecocomedores en el Colegio Capellanía de Llágabos, que es el único que ahora mismo se puede acoger porque es el que tiene personal fijo para elaborar lo que es la cocina de los alumnos. El problema aquí, número uno, es el tema del agua. El tema del agua es fundamental para conseguir, nunca se va a conseguir el 100% de lo que demandan, pero sí un buen porcentaje, como decía Leandro, sí tenemos garantizada el agua. El agua ahora mismo que tenemos es un agua de mala calidad, porque si bien es apta para el consumo, estamos hablando del agua desalinizada, para los cultivos no, porque lleva una conductividad eléctrica alta. En agricultura los parámetros en los cuales nos movemos son más o menos 0,6 gramos por litro y ahora mismo está llegando por encima de uno. Entonces, ese agua no nos vale. No digamos nada del agua residual que está totalmente prohibida en la agricultura ecológica porque no está bien tratada y aún tratándose bien tenemos nuestra duda. Entonces aquí sí que tenemos que conseguir a través de las instituciones que nos garanticen eso. De todas formas, ya a través de la SAD se ha constituido una comunidad de regantes que ya estamos dando los primeros pasitos para solucionar ese problema. Luego está el tema de concienciar a los alumnos. Se ha querido, porque este proyecto lo lleva el ICA coordinado con la Consejería de Educación a través de las Direcciones Generales de Innovación, Promoción e Innovación Educativa para concienciar desde abajo, desde la base a los alumnos a que la base de la salud está en una buena alimentación. Y esa alimentación, para que sea de calidad, tiene que ir por el camino de lo ecológico. Es decir, libre de productos fitosanitarios y de abonos químicos. Y hasta ahora, en el tiempo que llevamos, ya te decía al principio que este va a ser el tercer año, pues más o menos están respondiendo. Todavía hay algunos alumnos que el tema de la verdura y demás, porque estamos insistiendo en ello, pues todavía les cuesta, pero yo creo que eso, como es un proyecto a largo plazo, se va consiguiendo. Y de esa manera, los niños también en las familias, de ello ya tenemos casos puntuales donde comentan los padres que ya los niños en casa les piden ese tipo de alimento. Digamos que ya comienza a haber una demanda incipiente, ¿no? Exacto. Entre lo que viene a ser la comunidad educativa de la isla de Lanzarote en las edades más tempranas. Vamos a hablar, Gustavo, también de lo que vienen a ser los trámites legales para comercializar un producto ecológico. ¿Son más costosos que un producto convencional o tradicional? Son más costosos en el inicio. De hecho, necesitas más permisos, lo que comentaba Esteban. Tienen muchos más controles del ICA. Entonces, el tener que controlarte más los productos que utilizas en el campo, pues eso, aquí en Lanzarote también estamos limitados por haber pocos productos ecológicos, de amor, fertilizantes ecológicos o insecticidas que son ecológicos también. Pues en ese aspecto sí estamos más limitados. Pero a largo plazo no es más caro, porque de hecho el suelo, cuando utilizas productos ecológicos, pues enriqueces el suelo y se va enriqueciendo año tras año y casualmente casi da más cosechas al final de los cultivos. El Cabildo de Lanzarote hizo recientemente un estudio, por cierto, sobre la salud del suelo, ¿no? De lo que viene a ser el agro lanzaroteño. No eran unas conclusiones muy positivas, pero no sé si ustedes perciben que haya una obsesión ahora mismo también, más por la cantidad que por la calidad. El propio consumidor, lo decíamos antes, tiene quizá la manía o predisposición muchas veces de decir el producto ecológico conozco de sus bondades, pero no me lo puedo permitir porque es de un coste muy alto. ¿Cómo minimizamos también un poco estas cuestiones, Leandro? Hombre, al inicio tiene que ser así, como dice Gustavo, al principio hacer la agricultura ecológica por el costo de los insumos, los fitosanitarios que se utilizan en ecológicos son más caros, los fertilizantes utilizados son más caros, la materia orgánica se basa en una materia orgánica de calidad, cuando el suelo lo recuperamos, pues se va haciendo cuando ya hay mucha gente, cuando alguien consume mucho de una cosa, pues los precios se van equilibrando a largo plazo, yo creo que va a ser el mismo precio, incluso más barato. Y como decías tú la pregunta, ¿cómo se lo transmitimos a la gente? Sí, al propio productor, porque igual puede decir, yo es que tengo una condición y es rentabilizar al máximo mi trabajo, la mano de obra y la productividad que pueda tener la finca. Sí, pero si yo en Lanzarote hago un producto que se hace en las otras islas, que se hace en la península y no tiene un componente diferencial en calidad, pues si el otro está producido y es capaz de venderse a 10 céntimos y mi coste aquí está en 30 céntimos, yo no puedo ganar con el producto porque aquí los costes son superiores. Entonces tenemos que darle un diferencial de calidad para poder competir con los productos de otros sitios convencionales. ¿Cómo describen, por ejemplo, la batata, que es un poco el producto estrella de esa SAT y que creo que además se están vendiendo fuera de la isla de Lanzarote también? Sí, el mayor consumidor de los productos ahora mismo de la SAT son en el exterior. Bueno, en este caso las islas, Trelife, La Balma y Gran Canaria son donde más se distribuye lo que es la batata y la cebolla en la cosecha basada. ¿Y qué característica tiene esa batata de Lanzarote? Para que tenga ese sello también, como decía Leandro, esa delicatessen, ese plus de calidad, esa garantía. Hombre, una batata la mayor parte son dejables. El valor nutricional que tiene esa batata, al no ser regada con aguas residuales y casi todo es secano, pues el valor nutricional que tiene la batata es mucho más alto que cualquier otra que es de regadío. Tiene mucha más durabilidad, aguanta mucho más de recogida, no se degrada tan fácilmente y aparte si en el cabildo conseguimos darle el sello de calidad, el sabor a Lanzarote, pues es un aval y una garantía que se le da a ese producto como que tiene un respaldo institucional detrás. Hemos hablado de la batata, también de la cebolla, pero de qué depende de que ustedes puedan mejorar sus números, esas cifras de producción o incluso la variedad de lo que comercializan a día de hoy. Bueno, la variedad, aquí generalmente las hortalizas se producen casi al 100%, habiendo agua para regar. Bueno, faltaría lo que es el tema de la fruta, escasea lo que es el tema de la fruta. Por lo demás, papas, batatas, granos, hortalizas, hay. También en el tema de la carne, pues solamente hay ahora mismo solo un productor, que es José Martínez, arriba en la atalaya, en Aría, y ahí sí que había que quizás reforzar un poco más ese tema, pero eso ya poco a poco. Yo sí quería puntualizar con respecto a la pregunta que le hacían mis compañeros, el tema de la carestía. Está demostrado, porque ya el centro así lo ha manifestado en las diferentes reuniones que se han hecho, que ellos cuando consumían en convencional, gastaban más que en ecológico. ¿Por qué? Porque el producto ecológico tiene un precio fijo a lo largo de todo el año, mientras que el producto convencional tiene altibajos. Y al final, eso le encarecía más los menús. Ellos están ahorrando mucho más dinero ahora que trabajan en ecológico que utilizando productos convencionales. Por lo tanto, lo de cara al cliente en particular, pues, mira, la calidad de vida, la salud no es pago con dinero. Quien valore eso, porque también digo, para trabajar en ecológico y consumir en ecológico, hay que estar convencido de lo que eso supone. Si no, es decir, estar en ecológico porque voy a obtener a un corto plazo un rendimiento mayor, falso. Eso no vale. Por lo tanto, hay que concienciar y ver que lo que cuesta la agricultura en ecológico es mucho más porque se está usando productos orgánicos y son productos costosos. Sí, que más que una moda tiene que ser, como decíamos antes, una filosofía y también un convencimiento. Claro, porque es que si no hay convencimiento, exactamente. Entonces, ahí es donde el cliente, el consumidor tiene que darse cuenta. Y después está también, aparte de los controles que nos hacen, como bien decía Gustavo, porque no lo hacen, el propio productor tiene que ser muy consciente y responsable con lo que está cultivando. O sea, no vender gato por diablo. Bueno, pues estamos ya en la recta final de Lanzarote Emprende, 20 minutos para conocer iniciativas que nos parecen llamativas, como la de la SAT, que hoy, bueno, pues ponemos en valor el producto ecológico, sobre todo la batata, la cebolla, pero hay otras muchísimas variedades en hortalizas y también en grano y se sigue intentando aumentar este club, también de productores comprometidos con el entorno y sobre todo con la calidad de los suelos en la isla de Lanzarote. Para ir terminando, porque quien nos esté escuchando puede decir, bueno, entonces los canales de distribución de esta SAT, donde puedo realmente yo también beneficiarme de este producto excelente en calidad y sobre todo, ¿venden ustedes online? Yo creo que todavía ventan online, no tenemos, no lo que yo sepa, no. Los canales de comercialización de la agricultura ecológica, tanto en Lanzarote como en otros sitios, es una asignatura pendiente, salvo en sitios donde está muy bien establecido que hay consumidor, cooperativas de consumo solo en ecológico. Estuvimos en una feria en Victoria y tienen una cooperativa de consumo de agricultura ecológica con más de 2.000 socios y una cooperativa de productores ecológicos de más de 100 participantes. Entonces ahora se trata, cuando hay poquita producción, de meterlos en determinados canales tradicionales de comercialización, como puede ser una gran superficie, en espacios delimitados donde a la gran superficie le interesa tener en su frutería un apartado de producto ecológico, donde el consumidor pueda ir. Es cierto que aquí es muy difícil comprar en ecológico y buscar una persona que venga y decida comprar en ecológico, llenar la cesta de la compra en ecológico. Hay determinados agricultores como Manuel Peláez que hace su cesta que él vende online, está la cooperativa Ecolan en la calle México que tiene un puesto también para vender en ecológico y bueno, se está empezando. Se está empezando efectivamente y en Lanzarote Emprende lo que nos gusta es poner en valor esas sinergias, porque ustedes pueden colaborar en un momento determinado con esas iniciativas, la paletería, Ecolanz, este propio agricultor también que de manera individual hace muchos años, que también yo creo que fue uno de los pioneros en arrancar parte de ese mercado ecológico, la isla. ¿Ustedes están un poco en comunicación, en red? Sí, sí, de hecho casi todos somos miembros, algunos son miembros de Ecolan, otros son miembros de la SAT, casi todos estamos en comunicación. Falta unirnos más todavía para no estar todavía desgregados y cuando estemos más establecidos, tengamos algún local, algún centro de distribución, pues será mucho más fácil. Y en ese sello, por cierto, de calidad o de garantía de producto ecológico insular, supongo que tendrá mucho que decir también el cabildo, pero los propios agentes, en este caso los que producen y los que también consumen, ¿para cuándo se sello? ¿Hay algún proyecto a corto o medio plazo? Todavía no hay fecha, se está trabajando en ello, me consta que ya está casi ultimado, falta unos detalles, sobre todo más bien ver cómo se controla el producto, en sí está todo constituido, normas y demás, pero lo que es el control de cómo se va a controlar el producto para que cumpla ese sello, es lo que falta por última. Esteban, ya la última pregunta, los ecocomedores, ¿hay posibilidades de que aumentemos? Que no solamente sea un centro escolar el que pueda decir que el 100% de lo que da a sus alumnos procede de ese tipo de agricultura. Sí, de hecho el ICA está intentándolo, bien es verdad que no se puede surtir todos los productos que demandan, pero sí el 70-80%. El año pasado ya se hizo una reunión con algunos directores de centro donde cabía esa posibilidad y vamos a ver, todavía este año el ICA no ha hecho la reunión inicial y no sabemos si se incorpora alguno más, pero queríamos también que fuese el hospital insular, que depende del cabildo. Nosotros queremos aquí que el cabildo se implique un poco más en los centros turísticos, que ellos también potencien esto y no solo la agricultura ecológica, yo creo que el cabildo a través de los centros turísticos, pues también aquellos agricultores que trabajan en convencional y con productos también, si no de una calidad como la ecológica, pero también de buena calidad porque eso, también el cabildo ahí colabore para fomentar y animar a los nuevos agricultores, que hay un grupito que es lo más que me alegra de jóvenes agricultores que está animado. Con respecto, si quería puntualizar a los puntos de venta, aparte de eso están los herbolarios. Aquí hay al menos tres herbolarios que están totalmente legalizados y que ahí se puede conseguir los productos. También hay un punto de venta de un elaborador, que luego él también vende en los mercadillos, que también vende cantidad. Bueno, él es que trabaja en exclusivo en ecológico. Luego también se vende a través de online y telefónicamente. Yo estoy enviando productos ecológicos a Tenerife, en concreto a La Laguna. O sea que canales de comercialización sí hay. Lo que hace falta ahora es que haya más producción y que el agricultor se tiene conciencia de que no es montarse al carro porque ahora el producto se vende un poco más caro que el convencional, sino que lo que hay que sacar es un producto de calidad que sea demandado por toda la sociedad que así lo estime. Bueno, vamos a quedar con ese mensaje. Yo creo que resume perfectamente lo que es la idea de esta SAT, de esta Sociedad Agrícola Transformadora. Por cierto, importante coordinarse con la administración, que haya una retroalimentación, que de cierta manera también estos agricultores puedan sustentar la base de estos proyectos que son ya una realidad en el futuro con garantías y sobre todo con la esperanza de que ustedes, los consumidores, también hagan que aumente la productividad porque existe la demanda. Pues muchísimas gracias Leandro, Gustavo y en este caso Esteban por acompañarnos en el Lanzarote Emprende y esperemos que ustedes hayan aprendido algo más sobre la agricultura ecológica como nosotros hemos aprendido en la jornada de hoy. Hasta el próximo lunes. Adiós.